¿Te gustaría poder estar ganando un poco de dinero con tu cuenta de TikTok? ¿Empezar a colaborar con marcas? ¿Empezar a ganar un poco de dinero? Bueno, pues para ir avanzando poquito a poco. Pues si quieres saber cómo puedes hacer todo esto, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo lo vamos a hacer de una forma oficial con el propio TikTok. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como te he dicho en el vídeo de hoy, te voy a explicar cómo vas a poder generar dinero con tu cuenta de TikTok. Además de una forma oficial, ya que el propio TikTok nos lo ofrece. Existen formas de ganar dinero con TikTok, está claro, como por ejemplo entrar dentro del fondo de creadores para TikTok y poder generar algún ingreso con las reproducciones de nuestros vídeos. Pero es que luego la forma más sencilla para poder ganar dinero es colaborar con marcas. Está claro que para colaborar con marcas tú no vas a tener que subir contenido y esperar a que te escriban así porque sí, vas a tener que hacer algo y ese algo es lo que te voy a explicar en el vídeo de hoy. Vamos a acceder a un apartado especial que nos ofrece el propio TikTok que te voy a explicar cómo vamos a poder acceder a él y a mayores te voy a explicar cómo vamos a poder ganar dinero. Pero si lo que estás buscando es crecer de una forma más rápida dentro de TikTok, te presento Plus Follower, la tienda oficial de este canal. Lo único que vas a tener que hacer es poner esta dirección en el buscador de Google y una vez que pongas esta dirección y le des a acceder vas a venir a esta página donde vamos a tener servicios para TikTok. Si bajamos un poquito más abajo podríamos pinchar ahí y tendríamos todos estos servicios, seguidores, visitas y likes. Pero es que a mayores también tendríamos servicios premium, así que si vamos a la parte de atrás y pinchamos en premium, simplemente nos dirigiremos a TikTok y tendremos lo mismo, seguidores y luego un apartado con visitas y likes. Así que bueno, si te interesa todo esto, simplemente busca esta página web porque de momento la estáis petando. O sea, está llegando mucha gente y mucha gente está quedando muy contenta. He de recalcar que, por ejemplo, si en un día han llegado 100 órdenes, a lo mejor unas 5 órdenes han dado errores. ¿Por qué? Porque está el servicio muy saturado, pero no os preocupéis, nosotros vamos a intentar ponernos en contacto para solucionar cualquier error y en caso de no poder solucionar ese error, pues por supuesto que se devuelve el dinero. O sea, nosotros no nos vamos a quedar con el dinero de nadie si esa persona no ha recibido el producto. Poquito a poco estamos intentando mejorar y estamos intentando solucionar aquellos errores. También te digo, tienes que tener en cuenta una cosa que le ocurre a mucha gente. Por ejemplo, si vas a pinchar en el apartado de seguidores y vas a adquirir los primeros, que son 50 seguidores, recuerda poner bien el enlace. Aquí te ponemos un ejemplo de qué enlace tienes que poner. Hay mucha gente que le ha dado error porque no ha puesto el enlace correctamente. Así que bueno, comprueba que tu enlace esté bien puesto. Una vez dicho esto, te voy a explicar cómo vamos a poder generar dinero con TikTok y lo único que vas a tener que hacer para poder acceder a esta página oficial de TikTok es escribir esto en el navegador de Google. Plus-follower-blog-tutorial70 Una vez que escribes esto, te va a redireccionar directamente al blog oficial de este canal y si bajamos un poquito más abajo, una vez que esté público este vídeo, verás aquí un botoncito que pondrá acceder al web. Nosotros pincharemos en ese botón y nos va a redireccionar directamente a la página que vamos a tener que utilizar para poder ganar dinero con TikTok. Quiero que veáis que es una página oficial del propio TikTok. Esto nos lo ofrece el propio TikTok para poder generar dinero y te voy a explicar qué vamos a poder hacer con esto. Las empresas van a venir a esta web buscando creadores de contenido para colaborar con ellos. Como te he dicho, tú si tienes una cuenta de TikTok, no esperes a que te llegue gente para colaborar a no ser que tú le aparezcas a esas personas en algún sitio y ese sitio es el Marketplace de TikTok. El Marketplace es como un catálogo de influencers para marcas. Ellos van a revisar y van a decir, pues mira, quiero colaborar con esta persona o quiero colaborar con esta otra. Si bajamos un poquito más abajo, nos van a decir, asóciate con creadores entre sencillos pasos, busca creadores, invitar a colaborar y ver más información. Bueno, pues esto es lo que va a hacer la empresa con nosotros. Pero para poder hacer esto, nosotros vamos a tener que tener una cuenta. Si bajamos más abajo, nos dicen, todas tus herramientas de marketing para creadores en un solo lugar. Colabore con creadores en función de su industria, presupuesto y objetivos comerciales. Bueno, pues aquí vamos a tener todo. Esto básicamente es como lo va a ver la empresa cuando se meta a buscar influencers. Pues va a poner el nombre del creador o va a poner la categoría del tipo de promoción que quiere. Y van a tener un montón de cosas. Nosotros vamos a tener que registrarnos en todo esto, así que nosotros vamos a subir arriba del todo. Y primero de todo, vamos a pinchar en crea una cuenta. Como veréis, nos dice, ya tienes una cuenta de Ads Manager. Iniciar sesión directamente en Creador Marketplace con tu cuenta de publicidad. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es una cosa. Nosotros vamos a tener que ir a nuestro perfil de TikTok. Y lo que vamos a hacer es ir al apartado de configuración y vamos a ir al apartado de ajustes. Dentro del apartado de ajustes, nosotros iremos a cuenta de empresa. Y una vez que estamos en cuenta de empresa, lo que vamos a hacer es activarlo. Nosotros vamos a activar nuestra cuenta de empresa y vamos a tener que rellenar estos sencillos pasos. Vamos a tener que seleccionar una categoría para nuestra cuenta. En este caso, yo voy a poner otro. Vamos a darle a conviértete en empresa. Y como veréis, nos dicen ya eres una cuenta de empresa. Vamos a pinchar aquí y bueno, por lo que tendríamos que hacer es configurar algunos de los datos que tenemos por aquí. Como por ejemplo, el espacio de trabajo o la actividad que tenemos nosotros. Una vez que nosotros tenemos configurado todo esto, automáticamente nosotros ya vamos a aparecer en el Marketplace de TikTok. Para cuando una empresa entre dentro de este Marketplace, le salga nuestra cuenta. ¿Cómo vamos a recibir esos mensajes? Bueno, pues esa cuenta se va a poner en contacto contigo. Ya sea mandándote un correo o ya sea mandándote un mensaje privado. De esta manera vas a poder ganar dinero con TikTok. Recuerda que si tienes pocos seguidores, pues por ejemplo mil seguidores, perfectamente pueden colaborar contigo. Pero no te esperes a que te vayan a dar miles de euros por colaborar. A lo mejor si tienes mil seguidores te pagan un euro o cinco euros por hacer una promoción. Ahora, si tu cuenta de TikTok ya cuenta con una buena cifra, como pueden ser por ejemplo 60.000 seguidores o 100.000 seguidores. Seguro que estas empresas te paguen muchísimo más para realizar estas promociones. Está claro que si tienes 60.000 seguidores pero no tienes visitas en ninguno de los vídeos, pues estas empresas no van a colaborar. Así que bueno, está en tu mano querer esforzarte más para tener más grande tu cuenta de TikTok. Y que estas empresas digan, oye pues mira voy a querer colaborar con esta persona. ¿Cuánto dinero podrías ganar? Bueno, pues podrías ganar desde un euro hasta tres mil. Todo depende de tu cuenta, de la empresa que quiera colaborar contigo y todo. O sea, son diversos factores. Yo te recuerdo que si quieres aumentar en calidad dentro de tu cuenta de TikTok, utilice nuestros servicios premium. Los que tenemos en la web, ya que estos te van a ayudar a recibir personas, a recibir alcance, incluso visitas y likes en los vídeos. Así que bueno chicos y chicas, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y de verdad que si estás centrado en querer dedicarte a TikTok o querer colaborar con marcas, pues creo que está bastante bien. Además entrando dentro del marketplace oficial de TikTok. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar estos dos vídeos que te van a ayudar a crecer en tu cuenta de TikTok. Incluso implementando estos dos vídeos vas a poder implementar luego lo que acabas de ver en el vídeo de hoy. Así que bueno, está en tu mano poder ver este vídeo o ver este otro.